Hola Familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís para todas ustedes, déjenme, me acomodo. Yo soy Anaís para todas ustedes que no me conocen o nunca han visto mi cara. Yo soy Anaís y las invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish. Y así la Familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios. Y a todos ustedes que siempre están conmigo, cada uno de mis videos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo. Y vamos a empezar con este video. El día de hoy les traigo un story time, no sé por qué estoy como fuera de aire. Anyways, el día de hoy les traigo un story time. Les voy a contar el día que tuve un accidente, el día que choqué. El día como que me accidenté. Entonces sí, me voy a estar maquillando porque voy a ir al moho con mi hermanita. Porque este fin de semana, no sé cuándo ustedes vayan a ver este video, cuando tenga tiempo de editarlo. Pero este domingo 13 vamos a estar celebrando el cumpleaños de mi hermanita y de mi sobrinita. Entonces tenemos que ir a buscarle algo a ella. Y a ella como que ahorita le está encantando mucho la película de esta, The Nightmare Before Christmas. Y quiere todos los muñequitos como que The Nightmare Before Christmas. Entonces, vamos a ir a ver si está abierto el Disney Store. A ver si se lo encontramos ahí. Porque aquí donde yo vivo fui al Hot Topic y estaba cerrado. Entonces, vamos a ir a ver un poquito más lejos de donde yo vivo. A ver si tienen a los muñequitos. Entonces sí, vamos a empezar. Me voy a maquillar, me voy a peinar y todo eso. Vamos a empezar con un primer. Cualquier primer que tengan, sirve. Esto me pasó el día antes de la fiesta del cumpleaños de Matías. Eso fue en mayo 24 de este año. Bueno, yo había, ocupaba leche de Matías. Y, uy, está llorando Matías. Si vienen mis hijos a interrumpirme es porque así es mi vida. Anyways. So, Matías ya no tenía leche. Y dije yo, necesito ir a comprarle leche porque él siempre toma su leche. Y como ustedes saben, Matías usa, toma leche Lactate porque como que no, no puede tomar la leche regular. Entonces, decidí yo ir a la Walmart. Venía enciendo como casi las 4 de la tarde cuando decidí ir. Yo fui sola. Como todo eso que está pasando, no me gusta sacar mucho a mis hijas. Como a lugares. Entonces, yo decidí ir sola a Walmart. Les dije que iba a ir a comprar leche. Y que les iba a traer algo de comer. Porque no habíamos cenado. Entonces, como andaba yo en la calle, dije pues les voy a comprar Sonics. Porque a ellas les gusta el Sonic. Entonces, ya fui a Walmart. Compré todo lo que necesitaba. Me faltaban unas cosas para la fiestacita de Matías. Y ya cuando venía de regreso. Cuando iba a agarrar el freeway. Donde yo venía. Digamos que aquí estaba el shopping center. Aquí estaba la calle como principal. Y yo venía como a este lado. Y había carros que podían venir de este lado o del otro lado. Pero yo venía como aquí. Yo venía saliendo del shopping center. Y venía a esta calle. Aquí donde estaba la calle principal. De frente había como un semáforo. Entonces, yo tenía que parar. Para dar la vuelta. Fijar si venía tráfico. Enfrente de mí. Para que yo pues. Para no tirarme así. O doblar sin fijarme. Entonces, yo llegué a donde tenía que hacer el stop. Me fijé. Y de lejos vi que venía como un carro negro. Pero estaba bien lejísimo. Había distancia. Para yo poder doblar bien. Sin que este carro. Yo lo cortara o nada de eso. Entonces, yo vi que venía la troquita. Porque era como un SUV. Vi que venía. Y pues yo. Pero venía lejitos. Y yo doblé. Pues esta persona. Como que venía bien rápido. Y como yo le paré la velocidad. Se enojó. Entonces, cuando yo doblé. Yo venía en el carril. De la derecha. El primer carril. No me aventé como al último. Doblé al carril que me tocaba. Y él como. Como yo le paré la distancia. Como yo le paré. La velocidad que él venía. Porque él venía bien rápido. Como que se aventó al carril de en medio. Me quería rebasar o pasar. Entonces, yo vi que él venía bien rápido. Entonces, él como que venía. Así como a mí. Y al mismo. Veníamos manejando como al mismo. La misma velocidad. Y este hombre. Porque era un hombre. Como que iba bien rápido. Y enfrente de mí venía un carrito azul. Un Honda. Yo creo que era un Honda Accord. Bonito. Como del año. Azul. Y yo venía aquí. El carrito azul. Como aquí. Y había un poquito de espacio. Entre medio de nosotros. Pero este espacio. Es como el espacio. Pues que yo. Tengo que dejar. Con el vehículo. Enfrente de mí. Este carro. Este señor. De la troquita negra. Se quería meter. Al carril que yo venía. Porque quería meterse el freeway. Y ya venía la entrada del freeway. Entonces como él venía. Con tanta velocidad. Se me metió así. Me cortó. Y se me quiso meter enfrente. Se me metió enfrente. Entonces cuando él se me metió. Como él venía con tanta velocidad. El carrito azul de adelante. Brequeó. Y brequeó. Así como rápido. El carrito azul. Entonces. El señor. Como iba muy rápido. Brequeó bien fuerte. Y como él me cortó a mí. Yo no tuve tiempo de. Brequear. Y le pegué atrás. Entonces. Yo allí ya le. Le pité. Le dije unas cosas. Y luego. Yo me paré. Lo primero que hice. Me quedé allí. En el lugar donde chocamos. Y lo primero que hice. Fue llamar a la policía. Porque a mí ya me había pasado. Donde yo había chocado una vez. Y. Como que yo dije. No sabía. Yo que tenía que hacer. Y. La persona. Oh. Está bien. Nosotros llamamos a la aseguranza. Que bla bla bla. Y que no sé qué. Y me echaron la culpa a mí. Bueno. Dije yo. No, no, no. Esto no me va a pasar a mí. Otra vez. Pues yo llamé a la policía. Les dije que quería que llegara alguien. A donde yo me accidenté. No me moví mi carro. Y les digo que cuando yo choqué. Ay no más. Le tomé fotos. Al carro mío. Y al carro de él. Y como que este señor. Se estaba tardando mucho. En bajarse del carro. Yo no me bajé del carro. Hasta que él. Pues se bajó de su carro. Y ya se bajó. Y era un señor. Como. Así. Era afroamericano. Era como. De esos lugares. Como de Etiopía. Se bajó él. Y se bajó su esposa. Pero a mí la esposa. Nunca me habló. Nada de eso. Y él me dijo. Pues yo ya llamé a la policía. Y la policía me dijo. Que podemos. Entre cambiar información. Y que ya después nos arreglamos. Con la inseguranza. Y le dije. No papito. Yo voy a esperar. Que venga la policía. Y. Con la policía. Nos arreglamos. Pues bueno. La policía. La bendita policía. Se estaba tardando. En llegar. Volví a llamar. Y me dijeron. Pues ya señora. Ya va a llegar la policía. Espérese unos momentos. Bueno. Llegó. El muchacho. El policía. Y ya nos preguntó. Y ya nos preguntó. A nosotros. Nuestra. Como nuestro lado. Que había pasado. Con el choque. Bueno. El señor. Empezó a mentir. Dijo que. Él se había metido. En el carril. Y que yo. Como que no lo dejé entrar. Y que le pegué. Me estaba echando la culpa a mí. Miren. Les voy a decir. Les voy a dar un consejo. Mucha gente piensa. Que porque uno. Le pega a otro carro. Por detrás. Siempre es la culpa. Del carro de detrás. Y no es así. Porque yo me metí. En la internet. Hice mucho. Research. Familia Spenglish. Porque dije. Yo no me voy a dejar. De este señor. Porque este señor. Está mintiendo. Me metí en la internet. Hice Google. Y. Decía. Que mucha gente. Piensa que es así. Que si el de atrás pega. Siempre va a ser la culpa de atrás. Y no es cierto. Porque estaban diciendo. Que en muchos casos. Es road rage. Ese señor. Tenía road rage. Cuando te hacen cut off. Cuando te cortan. Y se te meten. Aunque no. Ellos no tengan. Espacio para meterse. Y te cortan. Esa es culpa de ellos. Entonces. Si ustedes. Un día chocan. Y. Les dan. Ustedes pegan. No piensen. Que siempre va a ser su culpa de ustedes. Bueno. Ya vino el señor. El policía. Y me preguntó a mí. Pues que vaya pasado. Yo soy una persona muy llorona. Y. Cuando yo choqué. Como que me trajo. Memorias. O sentimientos. De cuando falleció la barba. Entonces. Como que esos sentimientos. Llegaron. Y empecé a llorar. Y ya le dije al señor. Pues que. Mi lado de la historia. Bueno. Él dijo. Que porque. El choque. Él era como una patrulla. De. El freeway. Entonces. Como nosotros nos chocamos. En el freeway. Dijo que. Nos podíamos arreglar. Así entre nosotros. Y agarrar nuestras informaciones. Y ya nos vamos. Pues a nuestros caminos. O. Él podía llamar. A la patrulla. De ahí. De la ciudad mía. Y ella. Pues podía tomar. Como nuestra información. Y todo eso. Y entonces. Dice. Cada uno de ustedes. Tiene. Su derecho. Si ustedes lo quieren hacer. Pues yo lo hago. Si ustedes no quieren. Ustedes. Si ustedes lo quieren hacer. Yo llamo. Si no. Pues así lo dejamos. El señor dijo. No está bien. Yo. Yo. Yo estoy bien. Yo con la información. Estoy bien. Y yo ya también me puedo ir. Y les digo. Como que estaban apurados. Como que tenían que llegar a un lugar. Y estaban como apurados. Entonces. Yo le dije al policía. No. Yo quiero que venga la policía. Yo quiero. Yo quería un reporte. Digo. Yo quiero que venga la policía. Y tome mi información. La información de él. Y todo eso. Entonces. El policía dijo. Ok. Los voy a mover. Para dentro del freeway. Porque aquí están como bloqueando. Porque estábamos como en la entrada. Para la entrada del freeway. Bueno. Ya después. Nos movió. Y me dijo él. Que si yo me sentía. Comfortable. En quedarme yo sola. Porque ellos. Era el señor. La esposa. Y como que tenía más gente. En el carro. Entonces. Yo andaba solita. Entonces. Me dijo. Que si yo me sentía. Conforme. Quedarme solita. Y él irse. Y le dije. No está bien. Porque yo estaba en mi carro. Pues ya llegó la policía. Era una señora. Ya tomó mi información. Y ya fue donde ellos. Le tomó la información a él. Y le dije yo. Oh no me puede dar un reporte. Y me dice. No. No te puedo hacer un reporte. Que no sé qué. Pero te puedo dar un número de caso. Y ya tú se lo puedes dar a tu aseguranza. Bueno. Les digo que donde yo pegué. Les voy a poner. Si tengo fotos. Las voy a poner. Porque ya esto ya está cerrado. Este caso ya está cerrado. Si las tengo. Se las voy a poner. Pero yo pegué. Enfrente. En mi carro. El golpe era. Al lado de donde yo manejo. Enfrente. En la luz de enfrente. Y de él. Era atrás. En el lado del pasajero. Atrás. En el bumper. Entonces. Ya. Yo me fui a mi casa. Mis niñas me estaban esperando. Y me decían. No. Estás bien mami. Es ok. No importa. El carro lo podemos arreglar. Tú vas a estar bien. Tú estás bien. Es lo que importa. Yo bien enojada. Yo estaba bien enojada. Porque este viejo ya. Estaba mintiendo. No estaba diciendo la verdad. Y lo que me enoja a mí es. Cuando uno hace un error. ¿Por qué tiene que mentir. Y echarle la culpa a la otra persona? Es lo que yo estaba. Tenía. Estaba furiosa. Porque decía yo. No. Este viejo me va a querer echar la culpa a mí. Porque pues. Yo le pegué por detrás. Así siempre piensan que uno. Pues pega por detrás. Pasó. Era como el. Esto pasó en un viernes. La fiesta de Matías fue el sábado. El lunes. Ya ese lunes que viene. Me llamó mi seguranza. Y yo en ese tiempo. Había agarrado un trabajo. Como part time. En la tienda Lowe's. Entonces yo. Era como mi primer día. Y vi que me llamó la señora. Y como yo estaba como en entrenamiento. Pedí que se me podía salir. Y me dejaron salirme. Y ya me llamó la de mi aseguranza. Y después yo ya estaba. Ya le dije. Pues yo. Todo mi lado de la historia. Y todo eso. Entonces ella me dijo. Ok. Voy a hablar con ellos. Que no sé qué. Y te vuelvo a llamar. Y después cuando ella me volvió a llamar. Como que. No entendía. Muy bien. Cómo fue lo del accidente. Entonces. Me dijo. Dibújame un mapa. Me dijo. Dibújame un mapa. De donde tú venías. Y enséñame. A dónde fue el choque. Cómo pasó. Dónde se metió él. Y que bla bla bla. Pues yo le hice el dibujo. Y ya se lo mandé. Y como que. Allí fue ya. Como ella entendió. Cómo fue el accidente. Y me dijo. Ok. Me dice. Nosotros. No te vamos a echar la culpa a ti. Vamos a decir que. 100% fue la culpa de él. Y. Vamos a ver qué dicen ellos. Y yo le dije. Ok. Muchas gracias. Porque. Pues me estaba creyendo. La señora. Porque yo le dije. Yo estaba hasta llorando en el teléfono con ella. Porque decía. ¿Por qué la gente tiene que mentir? ¿Por qué la gente no puede decir? Yo le decía. Y así. Yo fui la que le di. Si yo fui la que. Hice el accidente. La que causó el accidente. Y fue mi culpa. Yo te hubiera dicho desde el comienzo. Sí. Fue mi culpa. Yo le pegué a él. Fue mi culpa. Pero no fue así. Él se me metió. Me cortó. Me cortó. Estaba enojado. Porque pues. Yo. No. Le corté como la velocidad en que él iba. Y todo eso. Entonces. La señora me dice. No. Yo te creo. Lo voy a pasar como. Le voy a preguntar a mi jefe. Qué piensa él. Y todo eso. Pues la señora. Muy buena onda. La señora era como un ángel. Platicábamos. Me contó de sus hijos. De todo. Era una señora. Que la quiero mucho. Bueno. Ya me llamó la señora. Me dijo que sí. Que su jefe pensaba lo mismo. Que se ve como que era culpa de él. Y que. Ellos iban a decir. Que no era culpa mía. Y que más. More likely. Lo iban a mandar como. A otra unidad. Que ellos iban. Era como. Una seguranza. A donde. Que no era. Decidido por mi aseguranza. O por la aseguranza de él. Era como. Ultrar. El. El lugar. Onde iban a mandar el caso. Y que ellos iban a decidir. Pues. Qué. Iba a pasar con el caso. De quién era la culpa. En todo esto. Pues yo tuve que pagar. Para arreglar mi vehículo. Mi carro. Porque pues. No lo podía andar así. No. No funcionaba. Pues sí funcionaba. Yo lo manejé así unas veces. Pero no me gustaba andar así. Entonces. Me llamó. Pasaron unos días. Y me llamó. La seguranza del señor. Y me empezó a preguntar. Pues qué pasó. Y todo eso. Y yo ya le pregunté. Ya le dije la historia. Y me dijo. Ok. Pues yo voy a revisar el caso. Y después te voy a llamar. Y te voy a decir. Qué decidimos nosotros. Ok. Pasó. Como unos dos días. O era el weekend. Y a él me llamó. Y me dice. Pues nos vamos a ir 100%. Que es tu culpa. Que tú fuiste la que causaste el accidente. Porque él dice que él ya llevaba como 20 segundos en el carril. Y que tú no lo dejaste pasar. Y que tú le pegaste a él. Que es tu culpa. Yo en ese punto me enojé. Y le dije a este señor. ¿Cómo que tú piensas? Si él llevaba 20 segundos en el carril. ¿Por qué le pegué donde le pegué? Si él llevaba 20 segundos en el carril. Yo le hubiera pegado bien en el medio. En su bumper. No le hubiera pegado en la esquina de su carro. No le hubiera pegado en la esquina de su carril. O si yo sé. Yo sé. Pero tenemos que irnos. Que es tu culpa. Nosotros 100% vamos a decir que es tu culpa. Y que bla bla bla. Bueno. Yo comparto aseguranza de carro con mi hermanita. Entonces ella es como la mera. Y después yo estoy allí en la aseguranza. Entonces ellos como que la llamaron a ella. Oh tengo que decirle a ella. Le tengo que notificar lo que hemos decidido. Y que bla bla bla. Bueno. La llamaron a ella y me dice. Si me dejaron un mensaje diciendo. Me dice mi hermano. Me dejaron un mensaje diciendo que. Es la ley del DMV. Que cuando ya el carro está en el carril. Que. Que ya es la culpa de la persona de atrás. Bueno. Hoy se me olvidó decirle. Cuando yo estaba hablando con mi aseguranza. La señora de mi aseguranza. Y le estaba. Yo me estaba desahogando con esta señora. Me dice. Oh. ¿Quieres saber algo? Te voy a decir algo. Que me pasó con este señor. Dice que este señor. El que yo. Con el señor que yo choqué. La llamó a ella. Le dejó un mensaje. Y le dijo. Oh. Cuando él. Él le dejó un mensaje. Ella lo llamó. Y dice él. Oh. Te he estado llamando. Ya llevo muchos días llamándote. Y no me contestas. No me manda. No me regresas la llamada. Y la señora dice. No. Tú no me has llamado. La sé. Yo sé que él estaba mintiendo. La sé. Porque yo apunto todas las llamadas que yo recibo. Todos los mensajes que yo recibo. Cuando te regreso la llamada. Y tú no me. Tú no me habías llamado. Bueno. Dice la señora. Que este señor le dijo. Que yo. Que afuera de su casa. Había un carro como el mío. Parqueado afuera de su casa. Como vigilándolo. Y ahí fue cuando yo le dije a la señora. Tú piensas que yo voy a perder mi tiempo. A parquearme afuera de esta casa de este señor. A arriesgar mi vida. Yo no tengo el tiempo de andar persiguiendo a alguien. Le digo. Para serte sincera. Yo las fotos de él. De su licencia. Porque pues cuando uno choca. Pues tienes que tomarle fotos. De la licencia de la otra persona. Entonces yo tenía la licencia de él. Entonces le digo. Yo ni he visto estas fotos. Yo no sé de qué está hablando este viejo. Y me enojo más. Bueno. Y a su aseguranza de él me había echado la culpa a mí. Y todo eso. Entonces yo soy el tipo de persona. Familia Spanglish. Que yo. No me sé como direcciones. No me sé. A calles. O como llegar a un. Como. Ay. Como yo no soy buena para las direcciones. Pero yo sí. Pongo atención a mis alrededores. Y pongo mucha atención en las cosas. Como si yo voy manejando. Como pongo atención. O ahí hay una tienda. Entonces yo soy como. Le pongo atención a mis alrededores. Entonces yo me acuerdo que cuando yo choqué. Estaba por. Ya estaba. Así de frente de mí. Al lado mío. Donde yo choqué. Estaba el sign. Para entrar al freeway. Y. Estaba un. Stop. Como un signo. Como que no parking. Entonces. Yo lo que hice. Me metí en Google. Puse la calle. A donde yo. Había. Tenido el accidente. Y. Miré. Que a donde yo choqué. Ya a la línea. En el carril donde yo venía. La línea. Estaba sólida. Me fui en esa. En esa línea sólida. Y vi que allí estaba el sign. De la entrada de. Del. Del freeway. Y vi que estaba. El sign de no parking. Me fui a mis fotos. Que yo le había tomado. Al accidente. Al carro del señor. Y en una de esas fotos. Salió. El sign. De. No parking. Entonces yo. Le tomé fotos. A la foto de Google. Le tomé fotos. Circulé el cuadrito. Y se lo mandé. A la otra señora. Que estaba. Haciendo mi caso. Estaba como continuando mi caso. Entonces. Le dije. Ella porque. Me había mandado un mensaje. Y me dijo. La señora. Yo le mandé mensaje. Ella me mandó mensaje. Diciéndome. Que ella iba. Ahora a seguir. Con mi caso. Y que. Si tenía cualquier pregunta. Es que la llamara. Porque esto pasó en mayo. Ya estábamos. En junio. Les digo. Ya estábamos en junio. Porque los dos lados. No querían. Como. El lado de él. Su aseguranza de él. Le estaba echándome la culpa a mí. Mi asegurante. Le estaba echando la culpa. A ellos. Entonces. Antes de esto. Perdón. La señora. De mi aseguranza. Cuando. Este señor. De la aseguranza de él. Me llamó. Y me estaba diciendo. Que me iban a echar la culpa a mí. Yo estaba muy enojada. Y la llamé a ella. Y me dijo. Ellos van a hacer eso. Porque ellos. Siempre van a tomar el lado. De su cliente. Como nosotros. Estamos tomando el lado tuyo. Y. Así va a ser. La sé. No te preocupes. La sé. Yo te fuera dicho. Desde el comienzo. Si. Es tu culpa. Si. Ah. Tú fuiste. Ah. Por las fotos. Por lo que tú me dijiste. Es tu culpa. La sé. Pero en este caso. Yo no lo veo así. La sé. Yo sé que no fue tu culpa. La sé. Mi jefe. Ah. También dice que no es tu culpa. Por todas las evidencias. Por cómo está el choque. Ah. Nosotros sabemos que no fue tu culpa. La sé. Nosotros te vamos a defender. Hasta el final. La sé. Ah. Y tenemos como mejores. Ah. Gente que te. Defienda. Entonces. Yo le dije. Ok. Yo estaba. Ah. Porque yo estaba. Enojada. Porque. Yo decía. ¿Por qué me va a pasar esto? Mi otra vez. Porque yo hacía. Un día. Una vez había chocado. Y me echaron la culpa a mí. Y no fue mi culpa. Entonces. Yo estaba como que. No. ¿Por qué me va a pasar otra vez? Y este señor. Está mintiendo. Hasta está diciendo. Que yo fui a su casa. Y que no sé qué. Entonces. Ay. ¿Por qué esto está tan bajito? Y. Entonces. Ya. A la otra señora. Que ya estaba como. Handling mi case. Yo. Le mandé el mensaje. Y le dije. No sé si. Todavía es muy tarde. Por esto. Para esto. Le dije. Pero. Pero. Él se. Él me cortó. En el. En la. En la línea. En el carril. Ya la línea estaba sólida. Le dije. Aquí están las muestras. Le mandé la foto de Google. Le mandé la foto. Ah. Donde yo. Tenía mis pruebas. Que ahí habíamos chocado. Y me dijo la señora. Ok. Está bien. Lo voy a usar. Muchas gracias. Lo voy a usar. En tu caso. Como evidencia. Y todo eso. Ah. Esto. Ya era. El choque fue. Mayo 24. Y ya estábamos como. A junio 17. Me llamó mi. Mi case worker. La que estaba handling mi case. Y yo le dije. Oh. Cuando vamos a saber. Qué pasó. Y esto y esto. Y me dijo la señora. Se tarda un mes. So. Me dijo. A finales de julio. Vamos a ver. Qué pasó. Qué decidieron. Y. Así. Entonces me dice. Ya. Yo sé. Esto se tarda mucho. Uno está como con la ansiedad. Y quiere saber. Pues como. Quedó. Qué pasó. Qué decidieron. Y le dije. Ok. Está bien. Muchas gracias. Y. En julio. Como ya después del 17. Yo creo que fue un poquito antes del 17 de julio. Me mandó un mensaje de mi hermana. Y me dice. Porque ella es la que la contactaban primero. Como con emails y todo eso. Como con correos y todo eso. Y me dice. Me mandó como una foto. De un email que le mandaron. Y me dice. Yo creo que ganaste tu caso. Y le dije yo. Me dice. Yo creo que ganaste tu caso. Mira. 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 Y después. Me enseñó. Me mandó el mensaje. Y en el caso decía. Que ellos habían decidido. Que el 90% del accidente. Era culpa de él. Y como que a mí. Me dieron el 10% de la culpa. Pero el 90% fue culpa de él. No saben. Qué felicidad. Tuve. Porque. No. Se hizo lo justo. Se hizo lo que tenía que pasar. Porque no fue mi culpa. Y. Estaba tan contenta. Me regresaron. Como el deductible. De mi. Lo que yo puse. Pues. Para arreglar mi carro. Y. Lo que yo más. Que no quería. Que pasara afuera. Pues. Que me subieran. Mi aseguranza. Por algo que yo no hice. Entonces. Si yo gané. Estaba como. Gritándole. Estaba contenta. Gritándole. Dije a mis hijas. Ellas bien contentas. Porque ellas me vieron. Como yo andaba. Con esto. De este accidente. Entonces si familia Spanglish. Ese fue mi story. En. El día que me tuve. En accidente de carro. Le doy a gracias a Dios. Porque me puso a ese ángel. De aging. En mi camino. Ella. Siempre. Como que me creyó. La señora. Y. Y si. Le doy gracias a Dios. Por ella. Y por todos los que me defendieron. A mí. Por algo que. Porque me querían echar la culpa. Por algo que yo no había hecho. Y es lo que yo. Estaba como. Más furiosa. Porque este señor. Enfrente de mi cara. Estaba mintiendo. Y diciendo. Que fue mi culpa. Y todo eso. Entonces. Si familia Spanglish. Si ustedes se accidentan. No se dejen. Si no es culpa de usted. No se dejen. Tomen muchas fotos. Tomen fotos de alrededor. Tomen fotos. Del carro. Traten de agarrar. Como. Witnesses. Tomen. 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 Muchas. Muchas fotos. Y no se dejen. Hagan su. Su research. Si ustedes. Sienten que no es su culpa de usted. No se dejen. Porque siempre la otra persona. Como que. Quiere. Sacarle. A la. A la persona. Que con la que chocó. Entonces. Si familia. Y si ustedes chocaron. Y fue su culpa. Por favor. No sean esas personas. Que mienten. Y dicen que su. Que no fue su culpa. Sabiendo que si fue su culpa. Entonces. Si familia Spanglish. Esta fue mi story. Ojalá que. Que si. Salió bien. Porque yo soy muy mala. Para contar. Estas. Stories. Story times. Y. Si. Ojalá. Que Diosito. Me las bendiga. Y me las cuide. A donde quiera que vayan. A donde quiera que estén. Y ojalá que ninguna de ustedes. Se me accidenten. Ninguna. 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 Porque este. Es un horror. Pasar. Pasé un mes. Y. Yo creo que. Si. Un mes. Casi un mes y medio. Con esto. Batallándole. Y peleándole. Para que no él. Para que este señor. No saliera con. La suya. Entonces. Si familia Spanglish. Que Diosito. Me las bendiga. Me las cuide. Y nos miramos en el próximo video. En este canal. Y si todavía no se han suscrito. Por favor. Péguenle al botoncito. Para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish. Siga. 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 Creciendo. Bye.